Jesús cambió mi corazón Tú me preguntas por qué le canto Por qué le canto a mi Salvador Tú no comprendes lo que ha pasado Que ha transformado mi corazón Tú me preguntas por qué le alabo Por qué le adoro y le doy mi amor Cuando lo entiendas y lo comprendas Le cantarás con el corazón Cuando lo entiendas y lo comprendas Le cantarás con el corazón Solo Él Jesús me cambió Solo Él Jesús me cambió Solo Él pudo cambiar mi corazón Solo Él Jesús me cambió Solo Él Jesús me cambió Solo Él pudo cambiar mi corazón Tú me preguntas con insistencia Porque yo lloro Porque yo lloro ante el altar Tú no comprendes lo que yo siento Que me estremece y me hace llorar Ahora en mi vida todo ha cambiado Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Cuando lo entiendas Cuando lo entiendas y lo comprendas Le cantarás con el corazón Cuando lo entiendas y lo comprendas Le cantarás con el corazón Solo Él Solo Él me cambió Él me cambió Solo Él me cambió Él me cambió Solo Él pudo cambiar mi corazón Solo Él Jesús me cambió Solo Él Jesús me cambió Él me cambió Solo Él Jesús Pudo cambiar mi corazón Solo Él Jesús me cambió Solo Él Jesús Solo Él Jesús Pudo cambiar mi corazón Solo Él Jesús Me cambió Solo Él Jesús Me cambió Jesús Me cambió Solo Él Jesús Pudo cambiar mi corazón Solo Él Jesús Jesús me cambió, sólo Él pudo cambiar mi corazón. Gracias, primero a Dios por la oportunidad, y muy en especial la hispanidad, de la cual soy descendiente y natal. Gracias, gracias, a Dios por un sueño hecho realidad, de ministrar por medio del cantar, a millones que escuchan mis canciones. Gracias, un millón de gracias. Gracias, a mi México querido, a mi pueblo consentido, es mi orgullo haber nacido en tu suelo tan sufrido. Gracias, gracias, sinceramente gracias, a toda Latinoamérica, a la isla del encanto, Puerto Rico, el Caribe, bella España. Muchas gracias, 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 muchísimas gracias. Gracias, 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 a mi familia que allí siempre está. Gracias, 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 a Dios por un sueño hecho realidad, de ministrar por medio del cantar, Gracias, gracias, a millones que escuchan mis canciones. Gracias, gracias, un millón de gracias. Gracias, a mi México querido, a mi pueblo consentido, es mi orgullo haber nacido en tu suelo tan sufrido. Gracias, sinceramente gracias, gracias, a toda Latinoamérica, a la isla del encanto, Puerto Rico, el Caribe, bella España. Muchas gracias, 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 muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, sinceramente gracias, sinceramente gracias, a toda Latinoamérica, a la isla del encanto, Puerto Rico, el Caribe, bella España. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas 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 gracias. En coro, cuando cantemos la canción de redención Un día sé que llegaré a las mansiones que Jesús nos preparó Saludaré al Rey David y a todos los profetas que están allí Ya listo estoy y yo me voy junto con los millones que esperando están Que Cristo vuelva en las nubes y nos suba y así llevarnos a la gran Jerusalén Caminaré con mi Jesús por calles de oro, me pasearé con él por un mar de cristal Haré armonía con los ángeles en coro, cuando cantemos la canción de redención Caminaré con mi Jesús por calles de oro, me pasearé con él por un mar de cristal Haré armonía con los ángeles en coro, cuando cantemos la canción de redención ¡Suscríbete al canal! Mano a mano con mi hermano, por el mundo juntos vamos, sembrando las buenas nuevas Mano a mano predicamos, enseñamos y cantamos, día con día Dios nos lleva Hermano dándole a las manos, hermano con la canción de este año Cuántos más se perderán, únete a nuestras manos Y así unidos como hermanos, miles más se salvarán Mano a mano por mi hermano yo voy En un solo pensamiento Únete a nuestras manos mi hermano Es de Dios el mandamiento Y crucemos las fronteras Para Dios no hay barreras La victoria es de Dios Mano a mano con mi hermano Por el mundo juntos vamos Sembrando las buenas nuevas Mano a mano predicamos Enseñamos y cantamos Día con día Dios nos llega Hermano danos la mano El tiempo se va en vano Cuantos más se perderán Únete a nuestras manos Y así unidos como hermanos Miles más se salvarán Mano a mano con mi hermano yo voy En un solo pensamiento En un solo pensamiento Únete a nuestras manos mi hermano Es de Dios el mandamiento Es de Dios el mandamiento Y crucemos las fronteras Y crucemos las fronteras Para Dios no hay barreras La victoria es de Dios La victoria es de Dios Mano a mano con mi hermano Yo voy Yo voy en un solo pensamiento Mano a mano con mi hermano Un solo pensamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Yo fui aquella oveja perdida que un día del redil se descarrió Más luego el buen pastor siguió mis huellas hasta que me encontró y me redimió El buen pastor es el Señor quien en sus brazos me tomó y me llevó El buen pastor es mi Jesús quien con su sangre mis heridas elabó Si tú eres una oveja perdida El buen pastor sí sabe dónde estás Con brazos extendidos Él te invita que vuelvas al rebaño una vez más El buen pastor es el Señor quien en sus brazos me tomó y me llevó El buen pastor es mi Jesús quien con su sangre mis heridas elabó El buen pastor es el Señor quien en sus brazos me tomó y me llevó El buen pastor es mi Jesús quien con su sangre mis heridas elabó quien con su sangre mis heridas elabó quien con su muerte en el calvario me salvó Me salvó Me salvó Me salvó Me salvó Me salvó Escúchame amigo mío Y préstame tu atención Yo sé que estás decepcionado En el mundo malo en que vives hoy Pues cada día crece más El odio en que vives el odio en la humanidad Y sé que tienes grandes problemas Y que aún las penas te causan dolor Alza tu vista al calvario Allí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera Que entregues tu vida Y tu corazón Él cambiará tu destino Y sentirá su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Y con dulce calma Cantarás como yo Hay veces que en la vida Te sientes en tu soledad Y buscas una mano amiga Que pueda librarte De esa situación Yo te daré buenas nuevas Tú me darás la razón Que mi Jesús Que mi Jesús es el camino La verdad eterna Y felicidad Felicidad Alza tu vista al calvario Allí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera Que entregues tu vida Y tu corazón Él cambiará tu destino Él cambiará Y sentirá su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo Alza tu vista al calvario Allí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera Que entregues tu vida Y tu corazón Él cambiará tu destino Él cambiará Y sentirá su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo Al meditar Dios mío En las cosas En las cosas Que me has dado Mi corazón se inflama Turbado De emoción Que no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Y le diste Esperanza Y desde aquel instante Mi alma Recibió Un gozo tan sublime Que al correr de los años Ha sido cual la fuente Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Agradecimiento Que mi Dios Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Permite que mi vida Yo ponga Por servirte Y dentro de mi mente Presente Presente Siempre estén Tus múltiples favores Y tus misericordias Que aún sin merecer Tuviste para mí Agradecimiento Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Me la veneno Mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento De que mi Dios me ha dado Un saludo